Construir un equipo funcional y cohesionado es difícil, pero no es imposible. Sea que se lidere un equipo ejecutivo en una empresa multinacional, en un pequeño departamento dentro de una organización mayor, o incluso si se es parte de un equipo que necesita mejorar, la sencillez para construir un buen equipo es crucial, pero tenemos que empezar por entender dos verdades decisivas. En primer lugar, el verdadero trabajo en equipo sigue siendo, en la mayoría de las organizaciones, algo tan elusivo como siempre ha sido. En segundo lugar, las organizaciones no logran trabajar en equipo porque involuntariamente caen presa de cinco obstáculos naturales, pero peligrosos, a los que llamaremos las cinco disfunciones de un equipo. Estas cinco disfunciones pueden ser erróneamente interpretadas como cinco asuntos que pueden ser tratados aisladamente, pero en realidad constituyen un modelo interrelacionado, en el que el fallo de cualquiera de estos aspectos, puede ser letal para el funcionamiento del equipo. Echemos un vistazo a cada una de ellas. Disfunción número uno. Ausencia de confianza. La confianza es el fundamento de un equipo cohesionado y que funciona, y sin ella el trabajo en equipo es imposible. En el contexto de la construcción de un equipo, la confianza es la seguridad que tienen los miembros de un equipo, de que las intenciones de sus compañeros son buenas, y que no hay razón para ser sobreprotector en el seno del grupo. Esencialmente, los compañeros tienen que sentirse cómodos siendo vulnerables unos con otros, y así poder actuar sin preocuparse de protegerse a sí mismos. El resultado es que pueden centrar completamente su energía y atención en el trabajo, y dejan de actuar deshonestamente por estrategia o por mantener cuotas de poder. La acción más importante que un líder debe emprender para alentar la construcción de confianza en un equipo, es demostrar primero su propia vulnerabilidad. Esto requiere que el líder arriesgue perder la cara ante el equipo, y por ello los subordinados también deben correr el mismo riesgo. Y lo más importante, los líderes deben crear un ambiente donde no se castigue la vulnerabilidad. Disfunción número dos. Temor al conflicto. Todas las grandes relaciones, las que perduran en el tiempo, requieren de conflictos productivos para crecer. Desgraciadamente, el conflicto es un tabú en muchas instituciones, especialmente en el trabajo. Y mientras más alto llegues en la cadena de la dirección de la empresa, más gente encontrarás que gasta enormes cantidades de tiempo y energía, tratando de evitar los debates apasionados que son esenciales para todo gran equipo. Por eso es importante distinguir entre un conflicto productivo y un conflicto personal y destructivo. Los equipos que se entregan al conflicto productivo, saben que su único propósito es producir la mejor solución posible en el lapso más breve de tiempo. Discuten y resuelven problemas rápidamente, y salen de acalorados debates sin resentimientos residuales ni daños colaterales, pero dispuestos a atacar el próximo problema importante. Si se trata de promover conflictos saludables, es esencial que un líder tenga la capacidad de modelar personalmente una conducta apta para el conflicto. Si evita el conflicto cuando es necesario y productivo, como muchos ejecutivos lo hacen, un líder de equipo podría estar alentando esta disfunción. Disfunción número 3. Falta de compromiso. La falta de compromiso en los equipos se produce por dos grandes causas. El deseo de consenso y la necesidad de certidumbre. Los grandes equipos se aseguran de que las opiniones de todo el mundo sean consideradas genuinamente, lo cual provoca la disposición a apoyar la decisión que finalmente tome el grupo. Estos equipos comprenden que no es posible que todas las posiciones triunfen a la vez, y que eventualmente el líder tendrá que ejercer su autoridad para decidir. Los grandes equipos también se enorgullecen de ser capaces de unirse tras las decisiones, y por comprometerse en claros cursos de acción, aunque haya poca seguridad sobre si la decisión es correcta. Reconocen que es mejor adoptar atrevidamente una decisión y equivocarse, que no hacer nada. Más que cualquier otro miembro del equipo, el líder debe sentirse cómodo ante la perspectiva de adoptar una decisión que finalmente pueda resultar equivocada. Disfunción número 4. Evitación de responsabilidades. En el contexto del trabajo en equipo, la responsabilidad se refiere a la disposición de sus miembros a pedir cuentas a sus compañeros, sobre sus desempeños y conductas que pueden perjudicar al equipo. La esencia de esta disfunción, es la falta de disposición de los miembros de un equipo, para tolerar la incomodidad interpersonal que implica pedir cuentas a un compañero sobre su conducta, y la tendencia general a evitar conversaciones difíciles. Los miembros de equipos excelentes, superan estas inclinaciones naturales y prefieren entrar en zonas de peligro entre ellos. Además, mejoran sus relaciones, haciéndose responsables mutuamente y demostrando que se respetan unos a otros, y tienen altas expectativas por el desempeño de cada uno. Una vez que el líder ha creado una cultura de pedir responsabilidades en un equipo, debe estar dispuesto a ser el árbitro final de la disciplina si el equipo falla. Disfunción número 5. Falta de atención a los resultados. La disfunción mayor de un equipo, es la tendencia de sus miembros a ocuparse de algo distinto a las metas colectivas del grupo. Centrarse continuamente en objetivos específicos, y en resultados claramente definidos, es un requisito de todo equipo que se juzgue a sí mismo para su rendimiento. Toda organización define lo que espera lograr en un periodo determinado, y estas metas, más que las mediciones financieras que impulsan, conforman la mayoría de los resultados controlables de corto plazo. Así pues, aunque los beneficios puedan ser la medida definitiva de los resultados de una corporación, las metas y objetivos que los ejecutivos se marcan sobre la marcha, para sí mismos son un ejemplo más representativo de los resultados que persigue como equipo. En última instancia, esas metas generan ganancias. El líder, quizá más que en el caso de otras disfunciones, debe establecer la pauta para centrarse en los resultados. Si los miembros del equipo advierten que su líder valora algo distinto a los resultados, considerarán esto como un permiso para hacer cada uno lo mismo. Estas son las cinco disfunciones de un equipo identificadas por el experto Patrick Lencioni, que todo líder debería conocer y resolver para tener un equipo de alto desempeño. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like en dondequiera que lo hayas visto, y me sigas en mis redes sociales para más contenido. Hasta la próxima.